En un mundo donde los animales son relegados al olvido, surgen voces que claman por su bienestar. Hoy, querida audiencia, les queríamos hablar de un tema en especial. Hoy les traemos un tema de mi España querida, cuando en 2023 se aprobó una legislación única, y que ésta a la vez ha traído y sigue trayendo mucha polémica, porque está marcando un hito en la protección y el cuidado de nuestros compañeros no humanos, es decir, los animales. Vamos a ver de cerca algunos aspectos de la ley de bienestar animal, y en esta entrega especial les vamos a traer a un amante de los animales, gente, vuelve mi padre. Y bueno muchachos, para quienes no sepan quién es mi padre, aquí abajo les dejamos otro vídeo de una colaboración del año pasado. Esta ley no es solo un cambio que impacta directamente a los animales, sino que también de alguna manera y en algunos aspectos redefine nuestra relación con ellos. Desde el ámbito político hasta la sociedad civil, las conversaciones sobre los temas de bienestar animal es algo que cada vez está tomando más relevancia. Claro que hasta aquí muchos españoles ya lo saben, pero por ejemplo, han sido muy pocos los youtubers que se han metido con esto a darle un enfoque crítico. Y claro, como pa' crítico ya está mi padre, pues hoy se ha venido. Y bueno, hoy te encuentras la señora que tiene toda la mañana para andarse rascando lo que no digo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos clave de esta ley? ¿Cómo nos afecta esta ley a nosotros, los dueños de mascotas? ¿A la industria y a la sociedad en su conjunto? ¿Es oro todo lo que reluce? ¿Acompáñennos en el viaje de hoy y veamos algunos aspectos de la ley de bienestar animal española, donde el respeto y la compasión hacia todas las criaturas están tomando un nuevo aspecto en el tema de la legislación. Queridos espectadores, tomen asiento, porque hoy venimos polémicos, solo en Barrio Oscuro TV. Pregunta número 1. ¿Qué beneficios concretos crees que aporta esta ley de bienestar animal en España para nosotros, los dueños de perros en términos de cuidado, protección y responsabilidad? Tendremos que partir de puntos distintos. Vamos a partir del punto de los que nunca han tenido perros. Los que han visto los perros en la tele o los que han visto a los perros de paseo con sus dueños. Y luego estamos los que hemos tenido perros toda la vida, los que los hemos cuidado y los hemos adiestrado. Entonces, lo que decía José, beneficios para nosotros, pocos o ninguno. Más bien es como tratarnos de gilipollas, como si fuéramos gilipollas los que hemos tenido perros toda la vida. Entonces, para los demás, para los que no han tenido perros nunca, bueno, pues sí da igual que le den un consejo, que le den una torta. Porque la verdad es que va a dar todo lo mismo. ¿Hacía falta una ley de bienestar animal? Bueno, no hubiera estado mal. Si la ley lo hubiera hecho gente que tiene animales, gente que sabe lo que son los animales, diastradores, criadores, gente que conozca a los perros y los animales de compañía, hubiera estado bien. Pero bueno, esta ley, pues como todo lo que pasa en nuestra querida España, la han hecho gente que han visto los perros de paseo y que nunca han tenido perro y no saben nada de nada absolutamente de lo que es un perro y de lo que necesita un perro. La ley hace aguas por todos lados. Pero lo que queríamos comentar, la ley de bienestar animal, es vergonzoso que la haya hecho gente que nunca jamás ha tenido un animal de compañía a su lado. Eso es lo que me da más vergüenza ajena, solamente no de verlo, sino de pensarlo nada más. Simplemente, pues está trayendo cosas, no sé. España es un país que, en fin, siempre hubo ganados, siempre hubo toros, siempre hubo rebaños y siempre hubo perros para trabajo y perros de compañía y, en fin. Y esto, pues la verdad es que tienen un montón de artículos, la ley de bienestar animal y lo único que hace es poner trabas y pegas y problemas. Bueno, el que la quiera ver, que la vea, que la busque en internet y yo no voy a andar comentando nada más porque está a disposición de todo el mundo, entras en internet. ¿Crees que existen medidas para mitigar este tipo de problemas? Según la ley, no, ninguno. Porque el que haya maltratado siempre a un animal, lo va a seguir haciendo. La cosa es que ahora los derechos de cualquier animal está por encima del humano. No lo dudé, no lo dudé, no lo dudé, mira. Sea un rato, sea una puta cucaracha. Una cosa que estamos padeciendo aquí en el pueblo donde vivimos, después... Que se ha dado más casos, España. Después de aprobarse la ley de protección animal, bueno, pues volvemos a lo de siempre. Vamos a hablar siempre y lo voy a soltar con todas las ganas. Hay viejas, las cuales tengo mucho cariño, que no tienen otra cosa que hacer. No tienen otra cosa que hacer, o sí, o esto lo cojan de complemento y se dedican aquí en nuestro pueblo a un lugar de donde sale un gato, pues proporcionar comida para 20, para 30 gatos. Volcar kilos y kilos de pienso para que los gatos no hagan absolutamente nada. ¿Qué está pasando por aquí por nuestro pueblo? Pues es una cosa muy sencilla que da mucha risa, mucha risa, bueno, por no llorar. Pues que están comiendo, ya os pondremos alguna foto para que lo veáis. Las ratas están comiendo con los gatos, tal cual lo digo, están comiendo con los gatos. ¿Y qué pasa con los gatos? Pues que ven a las ratas que son casi de su tamaño y se echan para atrás. Porque a los propios gatos, como tienen la panza llena, pues le pasa lo que a otros ciudadanos del mundo, que no quiero decir porque no quiero entrar al racismo, que solo piensan en comer y en tracatrá. Y así nos va la vida, señores. Nos va la vida, nuestro querido país tiene estas cosas así, que son como son y no podemos hacer mucho más. Vivo a España. Sí, vivo a España. Por lo que queda de ella. En relación con la convivencia de los pastos peruanos, ¿qué aspectos de la legislación podrían mejorar la gestión de estas colonias pelinas? ¿Qué nos ha dicho que al mismo tiempo garantizar un entorno más limpio y seguro para todos? Es decir, que no deje de haber gatos, que no deje de haber, para eso es una ley. Pero en lugar de un pasto en el que se limpió, y no como está pasando actualmente, que hay comederos en cada calle, en cada uno. Los gatos vienen de muy antiguo y sabemos que un gato es un depredador. Y bueno, pues vamos a hacer un poquitín de historia. Los españoles, que siempre que salíamos por ahí en carabela o lo que sea, pues siempre llevábamos a un gato encima. Y casualmente, pues donde llegaban esos gatos, pues a una de las especies autóctanas donde llegaban, acabaron con ella o los pusieron al borde de su desaparición. Porque es un gato, un gato pues que es un depredador, que se reproduce mucho, y pues como un ser vivo que es, pues se necesita comer. Entonces claro, si un gato tiene hambre, caza para comer. Pero si uno tiene hambre, como pasa por aquí, pues se da la comida a sus amiguitos roedores, y así nos va con todo. Y cada vez hay más ratas y más gatos. A los que teníamos perros nos pusieron un impuesto especial de pagar al ayuntamiento una cantidad de dinero, que bueno, que no lo voy a decir, porque me da hasta pena decirlo. ¿Y a qué se destinó? Porque parece que era un secreto a voces y nadie quería decir para qué. Pues bueno, se destinó para pagar a los veterinarios, para que pudiesen esterilizar a las gatas callejeras. ¿Qué ha pasado? Pues que han esterilizado a las más cutres, a las más masas que había, a esas las han esterilizado. Pero las que eran realmente salvajes, que no se dejaban coger ni se dejan, como un animal salvaje, pues esas siguen criando. Y estas viejas que, en fin, no quiero decir más, pues sigue poniendo de comer a ellas, a las gatitas, a los gatitos pequeñitos. Todo muy bonito, todo muy bonito. Y los que vivimos como nosotros en una casa baja, pues a comprar raticidas y a tener cuidado y a ver cómo se pasan los roedores por todos los sitios que en el barrio donde vivimos, pues hay mucha gente que vivimos en casas de planta baja y de planta alta. Y por la noche, si te andas un poco al ojo, cuando todo está en silencio, pues las puedes ver por ahí trepando, de paseo, comiendo de los gatos, en fin. Lo nunca ha visto. Lo nunca ha visto, lo nunca ha visto. Y todo eso a raíz de todo esto, de la ley de protección al animal y de las viejas que se creen que ahora son autoridades con todo el derecho a joder a todos los ciudadanos. ¡Háganse una maricón de pluma ella! Y señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Queríamos hacer algo corto, de una manera un poco breve. Pero si ustedes apoyan este vídeo, les traeremos más entregas. Porque se puede comentar más aspectos de este asunto, ya que engloba bastantes cosas. En el tema de las opiniones, cada vez que se toca esto, todo es muy polémico. Ya que cada uno vemos la implementación de esta ley de una manera diferente. Por supuesto, cada uno puede dar su opinión, su derecho está. Aquí se la damos nosotros y ahora nos gustaría saber qué opinan ustedes. Así que, por favor, póngannoslo en los comentarios. No sean tímidos, porque aquí les leemos con gusto. Y querida audiencia, hasta aquí el tema de hoy. Pero pronto, les caemos con más. ¡Nos fuimos! 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 ¡Nos fuimos!